Deléitese con los mejores sabores de los más renombrados chips. Aprecia y conoce los mejores platos de nuestra gastronomía. En el único programa dedicado al mundo gastronómico, en ambientes confortables y cómodos para los turistas. Toda una fusión extraordinaria de gustos y sabores que se convierten en unas delicias gastronómicas para el paladar más exigente. Todo esto en un programa que no debes perderte. Mixtura de sabores. Solo aquí en Nevisa Televisión, el canal de promoción turística. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!